Hicieron más de un atentado y se encascaraban los ocho. Yo digo que a mi Dios me tiene para algo muy grande, hermano, Seba. Las autoridades anunciaron una investigación para esclarecer si se trató de retar. Iban por mí, claro, que eran mí, eran míos, eran míos. Me salieron como 42 millones del banco porque el otro fleteamos los bancos. Y cuando voy a coger eso, porque los mandos iban en una camioneta, entonces ya no esperemos que se bajen de la camioneta, ni lo hacemos porque tenían los vidrios oscuros, no nos salgan prendiendo allá adentro, ¿qué? ¡Quieto con un a**o, pásenme todo, p*****o! Y buscando el otro, pero el otro no lo veía. Yo mismo hago esto, pam, pam, le hago dos tiros. Sí me entiendo, es uno de esos balazos, los rocé. Y empezó el forcejeo y el man me coge el tambor del ocho, o sea, el man sabía. Me coge el tambor y yo, dándole. Y se me tiró el otro y ya empezó el forcejeo, yo mordiéndolo. Logro, con el fierro me pongo un tiro porque yo sabía, ¿por dónde he ido? Otras para la cárcel. Pesadio, ¿y yo por qué hice eso? Yo ya presentía que algo iba a pasar, yo aún no presiente. Sin duda alguna, hoy vamos ahora a conocer una historia bastante impactante. Pero lo principal de todo esto es la superación. Hoy podemos decir que las segundas oportunidades sí existen. Hoy podemos decir que Dios siempre está orando en la vida del ser humano, aunque las personas piensen lo que sea. La última palabra la tiene Dios, mi hermano. Dios te bendiga, mi hermano, bendiciones. Y a Cristian, felicitarlo de antemano por todo lo que se ha superado, el emprendimiento que ha venido montando y ver todo lo que Dios puede hacer en la vida. Gracias a Dios, Dios es grande y poderoso, mi hermano. Y el cambio. El cambio ha sido bueno, duro, pero bueno. Viendo algunas fotos, algunas evidencias que lograste enviarnos, vemos que, bueno, desde una corta edad habías tomado malas decisiones. ¿Cómo inicia tu vida? Me inicia vida, me inicia vida, empieza viviendo en apartado, en el barrio de Santa María, ¿sí lo conoces? Bueno, yo vivía normalmente como familia con mi mamá. O sea, ¿te criaste con tus padres? Me crié con mi mamá, porque a mi papá me lo m***o cuando yo tenía seis meses de nacido. Cuando no se podía pasar de Santa María a Alfonso López, en el 94, lo m***o, tenía seis meses de nacido. Mi vida continúa estudiando normal. Y se me muere mi mamá cuando tenía ocho años de edad. Se me murió de cáncer, quedé sin padre y sin madre. Ahí me dirijo a un barrio que se llama El Vélez, donde mi abuela, ya me empezó a criar. Entonces ya mi hermano empezó a coger malos pasos, el mayor que en paz descanse, me lo m***o con Danilo. Me lo m***o con él cuando yo tenía 14, 15 años. Yo estaba en la escuela normalmente, salí, él se llevó mi cicla cuando escuchamos la noticia que m***a mi hermano. Yo no sé si más de uno conocen apartado un mudo, que anda en silla rueda uno negrito, uno mudo. Bueno, él mantenía mucho en el barrio y él me cuenta así, ah, es rojo y pasó una moto roja. Un amigo de mi hermano lleva a mi hermano así en la moto, en la cicla. Y al rato aparece muerto mi hermano. Eso te conmovió. Eso me impactó mucho, demasiado, que yo mismo me vine de rencor porque conocíamos al amigo. Y yo en el parque llorando, en el parque La Laguna, el mar se sienta al lado a ver qué reacción tomo yo. Y yo muy pequeño, pero yo me acuerdo de todo eso y yo crezco que yo me vengo. Crecí con ese rencor hermano y el man ya lo m***a, al año lo m***a. Porque cuando mi hermano lo estaban velando, llegó un tío mío de San José de esos brujos. Y nos sacó a todos de la casa y empezó con un cordón negro a hacer un poco de cosas y lo amarró. Supuestamente eso pasa cuando amarran a la gente y ahí para que se arrastre al otro que lo m***a. Ahí empezó mi vida, yo juré vengarme y empezó, empezamos que el combo del Vélez. A mí me dicen, ay, es que c***o del Vélez. Empezamos que el combo del Vélez, empezamos a robar cadenas. Con más de un parcerito que ya está muerto, otros ya se han superado también. Y empezamos, y empezamos a robar cadenas. Ya en el 2000... O sea, ya tú no le habías sentido la vida. Ya no le habías sentido, yo quería ir a morirme. Porque ya estaba caliente en Urabá y me decía mi abuela, váyase mío. Y yo, no, yo quiero ir a morirme. Y siempre iban los p***os allá, los del c***o a darme la ronda, me acorretearon. Hicieron más de un atentado y se encascaraban los ocho. Yo digo que a mí, yo me tiene para algo muy grande hermano, Esteban. Yo digo que me tiene para algo grande porque me perseguía. Y ya en el 2013, que nos pasó lo que te conté en las noticias, que salió un caracol de m***o. A mi primo y tres parceros más. O sea, ese día iba a ir yo. Entonces yo en ese tiempo tiraba aviso, yo un m***o sin entender. Entonces ella me pegó una traba bastante y me quedé dormido. Y cuando fue un compañero a buscarme en la moto, mi abuela le dice, ¿qué lo va a buscar? Hacer cosas malas. ¿Qué es eso? La abuela, la cantaleta de la abuela. Y se fue mi primo en reemplazo a mío. A darle moto al parcero, el primo mío. Y ese día me lo c***o. Con los tres parceros más, cuatro fueron c***o ese día. Eso era pérdida tras pérdida. Eso era pérdida tras pérdida. Cada cinco años escaladito las pérdidas. Entonces, ¿sabes qué? Eso me impactó porque al cuarto día encontré yo al primo mío. Yo buscándolo solo, con un ocho en la cintura, buscándolo, buscando a mi primo y buscándolo por los matorrales, buscándolo en los costales que veían por ahí en la esquina, buscándolo por todas partes. Porque al parcerito mío, el primero, lo tiraron en el cementerio currulado. Porque al otro fuimos a Turbo. Y yo sí pillé que venía un man en la mitad como borracho. ¿Es el parcero o qué? Venía con el hermano del parcero en la moto. Cuando fuimos a Turbo, al caer de Turbo, le preguntamos a la gente, no, que ellos sí firmaron y todo, porque dos de ellos tenían orden de catora, no los podían soltar. Entonces, los pusieron a firmar, buscándolo en los hoteles. Y había un man ahí con un pin, unos días eran los Blackberry piñando. Yo, ese man tiene que ver o algo. Bueno, en fin, cuando ya bajamos de Turbo, encontré al parcerito tirado al frente del cementerio currulado. Así con marcas de asfixia mecánica. Y por todo eso. O sea, iban era por ti también. Iban por mí, claro, me querían ir a mí, no el primo mío. Me vino yo para Medellín acá desconsolado, ya así como casi enloquecerme. ¿Cuántos años tenías ahí? En ese tiempo tenía yo 18 añitos. Entonces me vine para acá para Medellín, porque me sacaron un güey disfrazado. Me sacaron disfrazado, a mi mujer hasta Chigorobo, porque me estaban buscando. Me estaban buscando por un tatuaje que yo tenía acá. Y por la chapa, ese man de carajo, eso y lo otro. Que ese es el jefe de la corte del Vélez, que los fleteros, porque el otro fleteamos. Hacíamos mucho daño. Ya gracias a habernos cambiado, pero hacíamos mucho daño. Ya no venimos para acá. Entonces en el 2015 caigo yo a la cárcel robándome una camioneta. Una TXL en el 2015. Porque yo pensaba, es que en vengarme. Estoy ignorante. Caigo en el 2015 robándome una camioneta. Y bueno, soy en Bellavista normal. Y tengo la audiencia a la semana. Entonces yo doblo rodillas de mi ignorancia sin nunca coger una Biblia, sin leer una página. Entonces, ¿sabes qué? Empezó a orar, Diosito, llorando. Sálvame a mi hijo. Así me condenen. ¿Sí me entiendes? Y me sacó. Y así me tengo que trabajar en construcción. Le dije, así me tengo que trabajar en construcción. Si me sacas de ese problema, si salvo a mi hijo y me sacas, de todas maneras. Así me tengo que trabajar en construcción, trabajo. Salvo a mi hijo y me sacó a la semana. Me llama el abogado. Cristian, tenemos audiencia un domingo. Prepárese. Piense muy bien lo que va a decir. Que vamos con toda. Usted sabe que estamos dispuestos a perder. Eso está muy complicado el caso. Me dice el abogado. Y yo, bueno, empecé a orar. Esto me preparé y me sacó. Me sacó de ese secuestro. Me leían de 400 a 600 meses. Me iban a botar las llaves. Me sacó. Y soy en domiciliaria. Y a la semana llega un conocido de la tía mía a ofrecerme trabajo en construcción. Estaban haciendo el túnel de los siguientes nuevos días en el 2016. Y yo lo rechacé, güey. Digo, no, yo acabo de traer construcción. O sea, se me había olvidado la promesa que le hice a Dios. Acaba de traer yo construcción. No, no, no. Yo soy muy flaco. Le dije a mi tía. Salí muy acá, voy a visitar. Voy a visitar. Es algo de loco. Eso es de loco. No es de tiempo. Eso era de loco. Entonces volví otra vez a fletear. Y ya en esta. A los seis meses caigo otra vez preso. Voy por ahí a pobra. Y caigo en tu. Me salieron como 42 millones del banco porque el otro fleteábamos en los bancos. Y cuando voy a coger eso. Porque los manos iban en una camioneta. Entonces ya no esperemos que se bajen de la camioneta. Y lo hacemos porque tenía los vidrios oscuros. No nos salgan prendiendo allá adentro. Entonces los manos se bajaron. Un negocio ya compró unas baldosas. Y cuando ya. Y yo lo iba a hacer. Pasó el carro de postonía. El piso. En dos días el carro de postonía. El piso se lo cortaba a la policía. Porque lo estaban quemando. No era el 2016. Yo no demos la vuelta a mis socios. Y lo hacemos apenas de la vuelta. Apenas el carro vaya más lejos. ¿Y sabes qué? Y cuando ya lo fuimos a coger. Había un solo mano ahí. Entonces yo ahí mismo. ¿Sabes qué? Quieto con la piso. Pásame todo. Y buscando el otro. Pero el otro no lo veía. Entonces le quitó el bolso. Y pillé el bolso muy vacío. Yo bueno. Y aquí a eso el man se me descargó. Se me descargó. ¿Sí me entiendes? Se me descargó. Entonces cuando estoy abriendo el bolso. Ellos eran dos. Y nada más había uno. Y el otro se me tiró por detrás. Yo a mí mismo hago esto. Pam, pam. Le hago dos tiros. ¿Sí me entiendes? Uno de esos balazos los rocé. Y empezó el forcejeo. Y el man me cogió el tambor del ocho. O sea el man sabía. Me cogió el tambor. Y yo dándole. Y se me tiró el otro. Y ya empezó el forcejeo. Yo mordiéndolo. Tirándonos para arriba. Y jalando el fierro. Y cansado. Entonces la gente empezó. La gente empezó arrollándonos con los cascos. Y ahí mismo los manes. Ayúdenos como un ladrón. Yo mentira, mentira. Yo trabajo para el clan. Esos manes me quieren. Esos manes me quieren. Es que se metan los manes. Decía yo los manes. Ya la gente que empezó a jugar. Y los manes mentira que eso no va a rato. Y empezamos nada más los tres. Los tres, los tres. Los tres a force ya. Hasta que ya el man. Uno de eso me lo quiero quitar el fierro. Pero yo cogía el otro hacia el mismo. Y empezaba a darle cabezazo yo. Y el otro le decía. Como que. Pégale el pepazo. Así me lo pegué a mí. Yo pégalo mijo. Yo mantenía. Era como sinápolis. Y dándole cabezazo. Hasta que llegó el carro. De Gameón 2. En los días que estaban buscando. A esa gente. Llegó un manes así con. Llegaron ahí mismo. Quieto. Quieto. El piso todo. Me corronan. A mí me esposaron. Vos te. Vos te. Vos te. Vos sos. Vos te. En los días. Están en plan pistola. Yo no no no. Yo voy a robar a esos manes. Y me iban a meter una trocha para adentro. Pero entonces me llevaron allá. Ahí caí de. Y me devolvieron. La me destrozaron. Esa herida que tengo acá. Me la hicieron ese día. Ya me metieron ahí. Al calabozo. Y ya los manes como ofreciendo plata. Para que me sacaran. O sea eran como con los duros. Para que me sacaran. Que no iban a poner denuncias. A la final les tocó poner denuncias. Ahí pague esa. 14 años. Salía hace 9 meses. Y todo eso en domiciliaria. La atención ahí era. La atención. Pesada. Era pesada. En ese tiempo. Yo esa era. Maquiaveleta. De morirme uno. Si mi papá dice. Mamá es que se mete esa mente. Que quiero morirme. Y mentira es que los datos de uno. Son por uno mismo. Hay que superarse antes. Si me entiendes. Mostrarle al mundo que uno no puede. Pero ahí fue que caí otra vez. Caí al calabozo de turbo. Y empecé a escuchar puras alabanzas de Dios. O sea había un concierto. Y es que los del Gaitán. Como en Tío Chino. Y todas las mamás de Esplano son cristianas. Empecé a escuchar alabanza. Alabanza. Ahí fue que fui dejando el vicio. Entonces empecé a coger la Biblia. Ya ahí en el fango. Ya capturado. Me dejó la mamá del hijo mío. Si me entiendes. Ahí empecé a quedarme solo. Ya la segunda vez. Ya la familia no creía en mí. Ellos estuvieron al principio. Seis meses durar apenas. De un secuestro. Vender mi casa. Por salir de proceso. Ya la familia no creía en mí. Ya estaba perdiendo todo. Ya estaba perdiendo todo. Todo lo estaba perdiendo. Me deseaba pedirle mucho adiós. Me consiguió una pelada. Que estuvo marchando. Me puse en ese tiempo. Allá era para Puerto de Triunfo. Empecé a hacer las cosas bien allá. Allá. Ya me tocó llevar. Mandar un patio. Ser la pluma del patio tres años. Un patio de Puerto de Triunfo el dos. Allá me consiguió una pelada. Me jugué mal. Me empezó a ir mal. Se metió la patina. Y la pelada se iba a embarazar de otro. Dios de la marida. Doble otra de roya. Diosito. Mándame una mujer señora así. Que yo cambio. Mándamele. A la semana me mandó la que tengo ahora. Que tengo un embarazo. Que tiene siete meses de embarazo. Que ha estado firme conmigo. Y he cambiado mucho. He cambiado bastante. Porque ya ahora tengo un emprendimiento ya. Que es el almacén que te conté. Ya nos movemos vendiendo ropa. Prestamos. Vamos a montar un negocio de arepa. Y ahorita el 15. Que te dije que para la inauguración. Dios cambia. Y ya gloria a Dios. Esperando a esa niña. Y pidiéndole a Dios que me salga aliviadita. Cambiando. Porque ya he visto los cambios. Dejé la. Que la. Era a un lado. Y para adelante con Dios. No soy del todo cristiano. Pero voy a la iglesia. Me gusta Dios. Yo sé que Dios tiene un propósito. Porque si él empezó la obra. Él la termina. Consejo quiere darle a las personas. Que están viendo este video. Muchas personas que desean entrar a ese mundo. Ver de que eso no es nada bueno. Y mira que. Tuviste a muchas personas. Las cuales ya hoy no están con vida. Muchas personas las cuales hoy. Han partido de este mundo. Pero tú estás con vida. Porque Dios tiene un propósito con tu vida. Y hay que saberlo discernir. Claro. ¿Qué quieres decirle a esos jóvenes. Que piensan. Entrar por el mundo fácil. Viendo las consecuencias que puede traer eso. Eso es mentira. El mundo fácil es mentira. Usted la tiene. Farrea. Rumbea. Y al otro día después de la rumba. Se siente uno vacío. Se siente uno solo. Los amigos no están. Y hay amigos que los llaman para rumba. Para hacerlo malo. Y estás tú en la cárcel. Y pierdes todos los amigos. Yo los amigos míos los he perdido. Porque me lo ha malo. Y el resto están presos. La verdad no tengo amigos. Y ahora no quisiera tener amigos. Pues si hay amigos buenos. Pero entonces estoy enfocado en mi familia primero. Salir adelante. Yo creo que con eso lo ve a esos muchachos. Que no se deben llevar por eso. Eso es vanidad. Trabajen. Estudien duro. Hoy en día hay muchas formas de hacer plata. Por lo bueno. No por lo malo. Hoy en día hay muchas formas de hacer plata. Esteban. Y hay que darle. Hay que darle con moral. Y no se deben afligir. ¿Qué? Porque el otro tiene unos cenizas originales. ¿Qué? Porque el otro tiene una nemaz. Un carro ch***. Esteban. Es que empiezan de cero. Y hoy en día están grandes. Con su emprendimiento pequeño. Hoy en día vea. Tienen ya varios negocios. O sea, tú te proyectas más adelante. Ese es mi sueño. Voy a ser un emprendedor. Y generar empleo. Voy a generarle empleo a todas esas personas que salgan de la cárcel. Porque muchas personas de esas. No les dan oportunidades por lo mismo. Por los antecedentes. Como me ha pasado a mí. Yo metí hojas de vida al principio. Y por los antecedentes no me rechazaban. Me rechazaban por los antecedentes. Entonces, ¿qué le toca hacer a personas como nosotros? Emprender. Y yo me gustaría que le dieran trabajo a personas así. Porque hay personas que sí quieren cambiar en realidad. Entonces, les cierran las puertas. No tienen nada que hacer. Hasta es entendible a veces. ¿Qué les toca hacer? No pueden aguantar hambre. Pero hoy en día les cierran las puertas a muchas personas. Y me gustaría emprender. Tener varios negocios para darle trabajo a todas esas personas. Vulnerables que han salido de la cárcel. Me gustaría eso. La verdad es que, mi hermano, para adelante. Para adelante. Que Dios los bendiga. Amén. Amén, mi hermano. Eres una persona a la cual el hecho de uno motivarse a contar su historia, eso es algo grande. Es algo grande. Y falta mucho porque sería más entretenido contándole la modalidad, cómo lo hacíamos. Pero bueno, eso no va al caso. El caso es que hay que mejorar. Esa es la idea de eso, ¿no? Así es. Cambiar y salir adelante. Eso no puede. Si yo pude, ustedes pueden. A ver, a ver. ¿Sí o qué? Lo más importante es ver las oportunidades que Dios le da al ser humano. Y, no, mi hermano, de verdad, gracias por esta historia. Que las personas sepan y conozcan lo bonito que es poder cambiar. Que las personas vean ese cambio que Dios puede generar en la vida de la persona. De que las segundas oportunidades en Dios están, terceras, cuartas. Mientras haya vida, hay esperanza. Quizás muchas personas que están en ese mundo y estén viendo este video, también les motivamos. No tomen el camino de la vida fácil, que eso no trae nada bueno. Las buenas decisiones son las que traen consecuencias buenas a futuro. Pero lo que el hombre siembra es lo que eso recoge más adelante. Siembra cosas buenas para que te vaya bien. Y recuerda que hay un Dios que da muchas oportunidades. Aprovecha eso que Dios te está dando. Aquí le voy a dejar etiquetada las redes sociales de Cristian. Vamos a apoyar también ese emprendimiento que de verdad lo merece. Ver lo que este joven hizo, ver el cambio que este joven tuvo, eso es algo impresionante. Impresionante. Así que familia, bendiciones a todos. Dios les bendiga. Mi hermano. Dios los bendiga a mi hermano. Mi hermano. Amén. Amén.